Así es, Alejandra, aquí estoy. Claro, porque le vamos a contar a toda la gente que está viendo tu conexión matinal que seguimos hablando sobre sustentabilidad, ¿no? Usted lo está viendo en pantalla, él es nuestro invitado. Su nombre es Leonardo Pérez y está a cargo, ¿cierto?, de Red Pymes Circular, director de comunicaciones. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y esto tiene que ver un poco con distintas, a lo mejor, pymes o más pequeñas, ¿cierto?, que son sustentables, que su orientación va para allá y no tiene una vitrina donde poder mostrar de alguna forma lo que están haciendo. ¿De eso se trata este desarrollo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles que sí, efectivamente, nosotros como parte del mundo público, como estudiantes de Administración Pública, durante el periodo formativo nosotros empezamos a pensar cómo podíamos llevar esos comercios que están dando como la vuelta, no a la economía lineal, sino que pasando a una economía circular, cómo lo podemos enfrentar, y nos dimos cuenta que tienen un problema. Y ese problema de base es que no tenían una vitrina gratuita para poder promocionarse, sobre todo la gente de regiones. Porque en Santiago, claro, un e-commerce puede tener, sobre todo después de la pandemia, tiene un boom. Pero ¿qué pasa con esa persona de regiones que está haciendo, no sé, por ejemplo, me recuerdo la gente del área artesanal del sur, que con cuero de salmón reciclado crean artesanía. Ese tipo de cosas muchas veces no se conocen y entrar a una vitrina a competir con grandes marcas cuesta mucho. Entonces nosotros decimos juntar a todos estos emprendedores, que son llamadas de 100 marcas, y darle una vitrina, un acceso, para que ellos puedan vender sus productos. Leonardo, esta aplicación o esta vitrina virtual, ¿cierto?, ¿es gratuita entonces? Claro. ¿O tiene un costo, un porcentaje, qué sé yo? Tiene un costo de adición bastante bajo. Ya. De hecho, hemos comparado con otras vitrinas que también son, o intentan ir hacia la economía circular, pero nosotros mantenemos costos muy bajos. De hecho, hay muchos de nuestros emprendedores que están comenzando que no se les hace ningún tipo de costo. Ya. Porque la idea es que ellos puedan mostrar su trabajo y que vayan creciendo con nosotros. Nosotros también los vamos asesorando, tenemos también nuestra gama de talleres, y a través de eso también nosotros los vamos entrevistando en un programa que nosotros creamos junto con la Universidad Central. Cuando hablamos de un emprendimiento o una actividad circular o sustentable, ¿a qué nos estamos refiriendo, Leonardo? Nos estamos refiriendo a que cambiamos el modelo, el típico paradigma de compro, utilizo y desecho. Ya. Lo que muchos de nuestros emprendedores buscan es darle un valor agregado, y eso significa darle una segunda vida. Por ejemplo, el cuero de salmón generalmente va a los desperdicios de la empresa, pero muchos de estos emprendedores decidieron que se les puede dar una utilidad, como artesanía, otras personas están, por ejemplo, trabajando en temas sustentables que tienen que ver con los jardines, cómo un jardín interior puede darse una nueva oportunidad. Por otro lado, tenemos también nuestra gama de emprendedores que son paisajistas. Entonces, ¿cómo enfrentamos la crisis hídrica? Que es un tema que, bueno, los que estamos en la capital lo sabemos, estamos viviendo una crisis hídrica, ¿cómo nosotros mejoramos nuestro entorno? Entonces, ese tipo de emprendimientos que tienen poca adhesión y que están creciendo exponencialmente, tienen también cabida en nuestra red. Perfecto. Y que finalmente ustedes encontraron este problema, ¿cierto? Esta debilidad que no se muestra mucho al mundo, al país, finalmente. La gente no se entera mucho de que ciertos emprendimientos tienen esta orientación circular, ¿cierto? Que ayudan al planeta también, ¿cierto? Y al no conocernos, no los consumimos. Claro. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema del agua embotellada, que hoy día es tan de boga. Hay muchísimos, ¿sí? Que cuando uno analiza los componentes químicos de los bidones, se da cuenta que uno, por querer vivir un poco más sano, también se está haciendo un daño. Porque no es normal que algunos tipos de plástico puedan resistir altas temperaturas. Entonces, ahí también hay muchos emprendedores que están diciendo, ojo, estamos cambiando la forma de que nosotros transportamos el agua. Están los chicos de Eco Movers, que ganaron hace poco un premio de sustentabilidad que da la Universidad Tecnológica Metropolitana, porque ellos crean su propio biocombustible para su camión y hacen mudanzas sustentables. Entonces, ese tipo de emprendimientos que nosotros intentamos potenciar, y hemos logrado alianzas virtuosas con Cercotec, de a poco uno va sintiendo que van tomando fuerza. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, y mientras no logremos como llegar a ese potencial de que la gente a lo largo de nuestro país conozca todo eso, vamos a seguir con esta vitrina de muy bajo costo, y que las personas pueden visitar en cualquier momento, que es Red Pyme Circular. Fuera de ser un emprendimiento, una Pyme Circular, ¿cuál es otro requisito para poder entrar con ustedes, para poder estar en su vitrina? Bueno, básicamente que los productos tengan algún elemento que los vuelva sustentables, y eso significa que intenten contaminar lo menos posible al medio ambiente. Ok. Es básicamente eso, porque pasa mucho que la gente dice, ¿cómo empiezo un negocio circular? No es tan sencillo, porque ¿cómo consigo los insumos y todo? Bueno, en la vitrina encuentran muchos emprendedores que están contando sus testimonios de cómo partieron de... Hoy día, por ejemplo, muchos bancos están dando bonos verdes, entonces, se puede. Ya. Y es de a poco, no es de un momento a otro que la gente dice, ok, voy a ser circular y cambiamos todo el paradigma, es un camino de largo recorrido. Que no fase tampoco, Leonardo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque cuando uno se lo plantea, uno piensa, bueno, voy contra los grandes comercios, ¿no? Pero se puede, no es necesario ir a competir directo con las grandes marcas de retail, de a poquito se puede ir avanzando, y hoy día tenemos la ventaja, entre comillas, de que el retail también está dando esa vuelta hacia la economía circular. Perfecto, Leonardo, ¿cómo, entonces, cuál es la labor, finalmente, de la vitrina? ¿Cómo la ejemplificamos? O sea, yo soy ya, yo tengo una pyme, tengo esta orientación circular, y entro con ustedes. ¿Qué pasa ahora? Claro, nosotros hacemos una evaluación de cómo podemos también apoyar a ese emprendimiento. Y ahí corren también las alianzas virtuosas que hemos logrado. Si necesitan más apoyo financiero, están la gente de Cercotec, que nos puede también ayudar. Si necesitan talleres específicos, por ejemplo, de canvas, de páginas web, de cómo también el ecodiseño está tomando también forma, y tenemos también talleres para que los emprendimientos comiencen, sobre todo los que ya llevan un recorrido y que quieren volverse verdes, empiecen a dar esos pequeños pasos. Ya. Entonces, como una orientación, finalmente, una guía, un apoyo, que pronto los emprendedores más pequeños se sienten menos aislados, menos solitos. Y cuando estos apoyos, estas capacitaciones, ¿cómo lo han recibido? Finalmente, que son clientes para ustedes. ¿Cómo lo han recibido ustedes? Claro, o sea, nosotros hemos logrado formar comunidad, que era lo que nosotros queríamos hacer. Para nosotros los emprendedores son parte de la familia, no los vemos tampoco como lo intentamos apoyar lo máximo posible en lo que ellos quieran, y estamos siempre 24-7 con ellos. Cuando tienen que ir a alguna feria, les recomendamos tal forma, estamos buscando siempre fondos concursables para que ellos puedan concursar y poder seguir creciendo su emprendimiento. Entonces, al final, nosotros lo que intentamos es ser como un puente entre ellos que están empezando a crecer y que les cuesta de repente, no sé, postular un fondo, y nosotros que ya traemos la expertise como estudiantes de administración pública, que fuimos y que ellos puedan también participar de lo público. Ya, ya. Entonces, todo este apoyo, toda esta ayuda, igual hay una canalización para que los emprendedores puedan postular a ciertos, no son bonos, sino a ciertos concursos, ¿cierto? De Cercotec, ¿cierto? Para poder, Corfo, que pueden dar un poquito de loquitas para poder crecer, que son especiales para este tipo de emprendedores. Y muchos de los emprendedores también tienen una vocación pública. Eso significa que a muchos les interesa generar talleres en colegios para que el tema medioambiental no solo sea un tema de las catástrofes, sino que sea algo del día a día, que se pueda conversar, que se pueda crecer en ese ambiente. Y en ese sentido también vamos desarrollando talleres, buscando también que muchos colegios se adquieran a la certificación ambiental. Leonardo, bajo tu experiencia y bajo la experiencia del equipo y todo, ¿todo emprendimiento puede lograr llegar a ser circular? ¿O hay algunos que están frenados por esencia? No, sí se puede. Siempre se puede. ¿Se puede dar una vuelta? Claro. Circular. Sí, se puede porque básicamente es empezar a entender cómo funciona el entorno. Acompañar ese proceso también requiere un sacrificio. O sea, por ejemplo, nosotros hemos planteado que muchos de los ministerios tienen un derroche de papel. Ya. Reducirlo al máximo con correo electrónico, cambiando las fuentes de energía, que lo está haciendo hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, requiere no solamente un tema de vocación, sino que también un tema de entender que uno es parte de un entorno que requiere soluciones rápidas. Y eso significa que los emprendimientos también parten desde ese mismo prisma. Ya. Si yo tengo un emprendimiento y hoy día, por ejemplo, nos pasa mucho que dicen, ok, yo quiero vender helados, pero no sé cómo volver sustentable. Bueno, tus materias primas pueden ser sustentables. No todo el emprendimiento. Ya. Nos pasa con biobombillas que ellos crean a través de pequeñas plantas, crean bombillas que luego se pueden volver a plantar y no dañan al medio ambiente. Claro. Entonces, cuando se idea el plan de trabajo, muchas veces, claro, suena imposible. Pero se puede ir dando pequeños pasos que los van volviendo sustentables. Y que nos permite también darles después el paso a los chicos que puedan postular a fondos que les permita seguir creciendo. A ver, si tengo un emprendedor que está partiendo, marchando en este mundo, me faltan algunos datos para poder crecer o quizás dar una vuelta más circular, sin duda que ustedes son el partner perfecto. O sea, por ahí va un poco la ayuda. Porque, pucha, es que es difícil emprender. Y aparte de darle un sentido circular, yo creo que debe ser mucho más difícil. Totalmente, totalmente. Cuando nosotros comenzamos, recibimos varios portazos y es lo que reciben muchos emprendedores. Porque, claro, es fácil hoy día. Bueno, nosotros estamos en un país que, afortunadamente, tiene muy avanzado lo que son las leyes medioambientales. El hecho de ir a un supermercado y no tener bolsa. Es un buen paso, claro. Claro. Entonces, ya de por sí, cuando alguien empieza a emprender, ya tiene cierto límite. Y ahora, con el ingreso de la ley REV en vigencia, también pone ciertos límites al emprendedor. Pero, si uno analiza el contexto en que nosotros vivimos, se puede. Pero, no hay que volverse loco. Todo emprendimiento requiere un tiempo. Nosotros siempre le hacemos ver que el primer año, a lo mejor, va a ser el más difícil. O, a lo mejor, si es muy difícil el proyecto de los primeros dos años. Y pasa, y nos pasó lamentablemente, que muchos emprendedores tiraron la esponja. Sí, claro. Tieron la toalla y dijeron, hasta aquí no puedo más. Otros han sido más arriesgados y han dicho, no, yo de verdad, esta es mi vocación, yo lo quiero hacer. Y crees, crees en el proyecto. Sí, totalmente. Y entender que un emprendimiento es, todo el día, uno no descansa, esa idea de ser su propio jefe. No, es real. Suena bonito como para comentarlo, pero la realidad es muy desgastante. Y nosotros intentamos alivianar eso a través de buscar la mejor forma para que ellos puedan dar buenos pasos, para que no cometan los errores que, tanto emprendedores como nosotros, también hemos cometido anteriormente. Claro que sí. Vamos a revisar algunas maneras de conectar con ustedes, Leonardo. Leonardo, ¿está la página web? ¿Qué sería? Redpimecircular.cl Redpimecircular.cl. La estamos revisando en este minuto, usted la está viendo en pantalla. ¿Aquí qué encontramos, Leonardo? Bueno. Información de cómo adherirse, ¿qué más? Así es, tenemos el banner donde están los planes, ahí están los productos, como se pueden ver, ahí tenemos diferentes tipos de productos. Estos que estamos viendo abajito, estos cuadritos, ¿son distintos emprendedores? Exactamente, están todos juntos, ahí están las vitrinas, también tenemos algunos videos que muestran a nuestros emprendedores como las historias de ellos, porque también eso es importante. Nosotros no solamente queremos que la gente cambie su forma de consumir, que pase a una economía circular, sino que también entiendan que hay una buena historia detrás. Por ejemplo, hay algunos emprendedores que trabajaban en universidad y que de repente dijeron, no, 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 mi estilo de vida me llama a cambiar, y eso es importante. Bueno, ahí también están los... ¿Hacen un podcast? No, es el programa que hacemos Datos Verdes, que se transmite por la Universidad Central, por la radio de la Universidad Central. Ah, ok, ya, pero ¿es para todos o solo para los alumnos? Eso claro, no, lo encuentran en YouTube, generalmente, bueno, todos los entrevistados son emprendedores que están dentro de la red, que se dan un momento para poder compartir con nosotros sus historias de cómo ha sido lo difícil del emprendimiento. Ahí también se van eliminando ciertos mitos, ¿no?, que se tienen sobre la historia. Como cual, la verdad no es un mito. Por ejemplo, el mito de que la gente siempre tiene, sobre todo las dueñas de casa, ¿por qué las plantas se me mueren cuando las compro en un invernadero? Ya, ya. Y el tip es que uno cuando llega al invernadero es preguntarle a la persona a qué hora riegan. ¿A qué hora riegan las plantas? ¿En el invernadero? Exacto, ¿a qué hora usted riega las plantas? Si la riega en la mañana, eso significa que usted tiene que seguir regándola en la mañana. Ah, no hay que cambiar el... Exacto, porque la planta, al ser un ser vivo, está también, como nosotros somos de costumbre. Ya. Si yo le cambio ese ritmo de consumo de agua hídrico, automáticamente la planta se resiente y muere. Ahí se nos... ahí guatea la planta. Oye, pero qué buen dato. Mira, en pantalla usted está viendo ahora el Instagram, que es... RedPymesCircular.cl y también... ¿El Instagram igual? Sí. RedPymesCircular.cl. No, el Instagram es RedPymesCircular. Ahí está, RedPymesCircular. Ahí también aparecen afiches, información importante de toda esta vitrina para emprendedores con orientación circular. Que pucha, que nos hace falta, que todos apuntemos para allá, ¿o no, Leonardo? Claro, la vitrina es compartida, entonces en la vitrina de la página pueden encontrar más de 500 productos de todos nuestros emprendedores. También es muy fácil comprar. Ya. Es casi como un e-commerce tradicional. Ok. Pero también viene con ciertas recomendaciones si ellos quieren contactarse directo con el emprendedor en caso de que tengan cualquier duda. Oye, señor director, ¿usted me puede ayudar? Ahí, pinchemos otra vez la página, si es tan amable, y revisemos una categoría. A ver si es posible. La página web, una categoría que estaba como al medio, son los cuadritos chiquititos que están al medio de la página. Más abajito, más abajito, más abajito. Ahí. Vámonos a artesanía. Ahí viene usted mismo. Pinchemos esa. Ah, esa es la otra. Y entonces entramos ya a la categoría y aquí vemos productos de distintos emprendedores. Totalmente. Que apuntan a esta economía circular, ¿verdad? Ahí podemos ver, por ejemplo, los tote bags que son hechos con ropa reciclada. Ah, claro, ya. También tenemos los huertos orgánicos que se venden, las composteras. Wow. Entonces, ahí todo es reutilizable y todo fue pensado. Por ejemplo, ahí tenemos los aros que son de cuero de salmón. Artesanía. ¿De qué? Ah, de cuero de salmón. Aros Neuen. Exactamente. Así se llama el emprendimiento. O sea, la empresa finalmente, ¿no? Entonces, ahí uno lo pincha y tiene dos opciones. Comprar o también contactarse directo con el emprendedor. Porque la idea es que, insisto, nosotros somos solamente un puente para que los emprendedores tengan una vitrina que puedan idealmente ir creciendo. Afortunadamente, algunos de ellos ya han dado los siguientes pasos. ¿Ya? Y marcas grandes de retail se han contactado con ellos. A ver, pinchemos ahí los aros Neuen. Mira, ahí entramos al producto. Claro, está el valor. Y como dice Leonardo, puedes hacer la compra directa. O bien, te contactas con el emprendedor, con el dueño, ¿cierto? Del emprendimiento. Y haces la compra directo con ellos. Oye, está muy bonita la página. Muy entretenida también. Muy didáctica. Muy fácil. Muy, digamos, accesible para cualquiera. Para que ingrese usted ahí en red. PimeCircular.cl. Mira qué lindo, qué encachado ese. Qué lindo, ¿eh? Güey, y tú como también gestor de toda esta vitrina, te has encontrado con emprendimientos casi sorprendentes, ¿no? Totalmente. O sea, yo también me considero... Nosotros siempre decimos que nosotros somos fanáticos de nuestros emprendedores. Porque de repente nos sorprenden con productos que nosotros no teníamos contemplados. Por ejemplo, cuando conocimos a la gente de Eco Movers, suena raro el emprendimiento. Pero claro, ellos son mudanzas. Y el creador se dedicó toda la vida a eso hasta que se dio cuenta que él podía crear a través de la basura su propio biocombustible. Y estamos en esa pelea todavía en el Congreso de que se apruebe el biocombustible para que pueda ser comercializado porque compite directo con la electromovilidad. Exacto. Y de hecho daña un poquito menos que la electromovilidad del medio ambiente. Imagínate. Hay un sinfín de historias que yo creo que vale la pena siempre recorrer y decirle a la gente que no se... De repente pasa mucho, que tienen ciertos temores al comenzar. Aquí hay 100 emprendedores de todo Chile que también despachan a todo el país y que cruzaron esa barrera. Muchos tenían trabajo estable, vivían relativamente bien y dijeron no. Como la gente nos dice, somos los locos medio hippies que decidimos cambiar un poco nuestro estilo de vida para pensar un futuro mejor no solamente para nosotros, sino que también para las futuras generaciones. Muy bien, Leonardo. Bueno, ya lo sabe entonces. RedPymeCircular.cl es la página web donde aparecen todos los emprendedores. Vaya, vaya también si quiere comprar algunos artículos, algunos productos con orientación circular. Y yo quiero recordar en YouTube, ustedes tienen este programa que es de la Universidad Central. La Universidad Central. Se llama Datos Verdes. Datos Verdes en YouTube. Es un programa radial donde hablan sobre esto y mucho más para que se conecte con Leonardo y ahí vi a otras chiquillas también que son emprendedoras. Sí. Parte del equipo también, ¿no? Parte del equipo. Ya lo sabe, entonces ahí está todo el dato, Leonardo. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Por venir, mucho éxito. Gracias. Y ya lo sabe, si usted es emprendedor, con orientación circular, RedPymeCircular. Hacemos la pausa. De regreso tenemos mucho más que entregarle a ustedes. Viene música, ¿ah? Viene música. Vamos a bailar, vamos a cantar. Así que no te puedes mover del 14.1 porque ya estamos de regreso con más de Tu Conexión Matinal. Ya volvemos. La conexión de tu...